Pues bien, dicen que más vale tarde que nunca. Por fin tuve la oportunidad de tener algunos días, pocos honestamente, pero tuve la oportunidad de conocerlo todo el año pasado, o casi seis meses del año pasado, quise probarlo, quise tenerlo en mis manos, y la verdad, hasta ahorita se pudo, no importa, más vale tarde que nunca. En mis manos tengo, damas y caballeros, el Samsung A80, el tope de gama de la gama media de Samsung del 2019, la verdad, un teléfono muy interesante. Vamos a checar varios aspectos de este teléfono, pero realmente me llamó, hay uno que me llamó muchísimo, pero mucho la atención, y eso que conozco teléfonos muy padres, de gama alta, hay uno en particular que te voy a decir al rato en este video, que me llamó muchísimo la atención. Yo soy Chuy Martínez, sin más preámbulo, vamos a conocerlo. Ok, como siempre en los Hot Reviews, tenemos varios puntos que checamos de un teléfono que conocemos, porque la verdad, con tanto que se parecen los teléfonos, y tantos teléfonos que hay, cada vez es más difícil de hacerle una buena reseña a un teléfono, y esta la queremos hacer, como siempre, súper aterrizada. Lo primero que salta a la vista es el diseño del teléfono. Es un diseño vanguardista, ¿por qué? Obviamente porque en la parte frontal no tiene ningún notch, ningún corte en la pantalla, es una pantalla completa, un todo pantalla, por llamarle de esa manera, y tenemos una particularidad muy padre, que bueno, como ya la conocemos, su cámara es giratoria. Por la parte de atrás también nos da una sensación de tener un teléfono premium, como si fuera como de vidrio o metal muy brillante, y la verdad es un teléfono súper pesado, ¿eh? En cuestión de diseño, a mi gusto, es un teléfono muy vanguardista, que emana más bien de las gamas altas. Solo hay un detalle que no me pareció, y es muy desagradable, el teléfono está muy grueso para mi gusto, demasiado grueso. Se me hace, la verdad, como unos 2 o 3 milímetros más de lo normal, y sí se siente un teléfono así como chonky, como grandote. Pero bueno, excelente diseño para ser el tope de gama de la gama media. La pantalla. Bueno, pues ¿qué podemos decir de las pantallas de Samsung? 6.7 pulgadotas de AMOLED. 6.7 pulgadas de AMOLED brillante, contrastante. La verdad, dudaría que alguien le pueda ganar en estos tiempos a Samsung en cuestión de pantallas. Tenemos 60 Hz de refresco de pantalla. La verdad, muy padre, una resolución Full HD Plus. Y obviamente, pues bueno, un todo pantalla. ¿Qué más le podemos pedir a Samsung que no sea, que desaparezcan los notch y que desaparezcan los agujeros en las pantallas? Qué curioso que lo tenga un teléfono de gama media. Ojo ahí. En los componentes, en los internos del teléfono, tenemos algunos specs muy agradables. Básicamente, contamos con un Snapdragon 770G, un procesador de gama media del 2018. Tenemos 8 GB en RAM, suficiente memoria RAM. Tenemos 128 GB de almacenamiento. Muy buenos, súper buenos. Tenemos sensor de huella adaptado a la pantalla. También funciona muy padre. Y también contamos con, obviamente, las cámaras, que eso es otro apartado. La verdad, excelentes specs para un tope de gama. Y obviamente, gama media como Samsung. Las cámaras. Y ahí es donde brilla este teléfono. Es increíble, verdaderamente. Precisamente por este truquito de magia, que es que la cámara dé vueltas. Muchos teléfonos están sacando esta solución precisamente para poder ofrecerte una experiencia a toda pantalla. Hemos checado Xiaomi, hemos checado Vivos, hemos checado Samsung. Y Samsung tuvo una buena idea haciendo una pantalla giratoria con este, porque matas dos pájaros de un tiro. Bueno, los mismos sensores, las mismas pantallas que funcionan para adelante, funcionan para atrás. Y eso, la verdad, para toda la gente que le gusta hacer videollamadas, sobre todo ahorita en cuarentena, o tomarse selfies, es algo increíble. El mecanismo de salida, así como lo están viendo, es muy sólido, muy robusto. Más me preocupa un poquito el futuro de este teléfono, por ejemplo, para una caída o algo. Que pueda resistir este mecanismo, este motorcito que tiene adentro, pueda resistir la caída y te pueda aguantar el teléfono. Bueno, comparándolo con el MI9T Pro, con las cámaras del MI9T Pro, y la manera de esconderse de la cámara, honestamente yo le diría un poquito más al Xiaomi que al Samsung. Pero bueno, es cuestión de gustos. Un sensor de 48 megapíxeles, otro de 8 megapíxeles, y un sensor 3D, para que tus fotos salgan excelentes y te enfoques, realmente lo que necesitas, y la parte de atrás se desaparezca. Y los videojuegos, los batazos, los balazos, los carros, los choques, todo eso, el A80 no le pide nada a ningún tope de gama alta. La verdad, jugamos Call of Duty Mobile, lo jugamos muy bien, en capacidad alta de gráficos, se suena muy padre, porque el teléfono tiene bocinas estéreo. Pero también jugamos un poquito de Asphalt, también el juego de carreras, que es muy demandante para el teléfono, y lo corrió sin ningún problema, sin lags, sin nada. Buen teléfono, obviamente tiene specs que a lo mejor no van a ser los más grandes para un Fortnite o para un PUBG, pero la verdad, es un teléfono como el que puedes jugar sin ningún problema, y vale la pena comprártelo para eso. En su conectividad, tenemos un cargador de 25 watts, obviamente de carga rápida, tenemos USB-C por la parte de abajo, como bien les dije, tenemos bocinas estéreo, de un lado tenemos el volumen de arriba y de abajo, y por el otro lado tenemos el botón de bloqueo y desbloqueo. Nada extraordinario, simplemente lo que necesitas cuando lo necesitas. En fin, el Samsung A80s fue el rey de la gama media de Samsung por un buen rato en el 2019. Todavía es fecha que te lo puedes conseguir en Mercado Libre, a lo mejor en unos 8 mil pesos, y para mi gusto es un teléfono muy padre, vale la pena. Te repito, a mí lo único que no me gustó de este teléfono es que es muy pesado, y es un teléfono que está muy ancho, muy grueso, pero fuera de ahí no le pide absolutamente nada a nadie. La pila obviamente te dura un día, y si eres un jugador intenso, un jugador ávido, no te va a durar más que tres o cuatro horas, como cualquier otro teléfono. Pero como siempre lo he dicho y hasta el día de hoy, Samsung es de considerarse cuando buscas un teléfono de calidad y precio, Xiaomi también, Huawei solía serlo, Apple ni de broma, y por ahí hay otras opciones que también pueden escoger cuando son celulares de gama media. Este es uno muy bueno. Yo soy Chuyo Martínez, si te gustó este video, por favor suscríbete al canal, nos haces un gran favor, ya que tenemos muchos videos, muchos celulares que te los ponemos de primera mano, para que los conozcas, y puedas tomar una decisión si quieres comprártelo, o si quieres saber simplemente de qué se trata el celular. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete. Estos fueron los co-tribute Samsung A80, yo soy Chuyo Martínez, y nos vemos pronto. We have ignition sequence start.